Bueno, vamos con la primera ponencia después del almuerzo. En este caso va a ser Marc Ruiz, que nos va a explicar su experiencia usando Bizum Online en diferentes proyectos, ya que Bizum es la pasarela de pago que actualmente más se está usando en micropagos. Así que un fuerte aplauso para Marc Ruiz. Me atrevería a afirmar que todos los que estamos aquí ahora presentes nos sentimos muy bien cuando tenemos a gente al lado que sonríe. Puede ser el portero o puede ser un cajero de un supermercado, también puede ser un amigo, un compañero. Nos sentimos genial. Y además, si somos nosotros los que estamos provocando esa sonrisa, pues eso, repetimos. Buenos días. Mi nombre es María del Mar Ruiz y me imagino que estaréis diciendo que no habéis venido a hablar de sonreír y que tiene que ver sonreír con una charla en la primera World Camp de Cartagena sobre… y el pago Bizum. Bueno, pues nada, vamos a ver y me voy a explicar. En mi experiencia en el mundo de la comunicación online, pues soy grandes expertos y siempre oímos hablar sobre la experiencia de compra, sobre generar confianza. Y creedme que yo no siempre percibo todo ese gran trabajo que hay detrás o al menos no lo hago conscientemente. Pues cuando quiero comprar algo, voy a internet online, me imagino, pues voy a internet. Lo busco, me gusta, lo añado al carrito y, bueno, aquí lo primero, pues ya tengo que meter mis datos. Pues me cuesta. Después, ya los tengo metidos y voy a ver cómo voy a pagar. Generalmente una transferencia, lo salto porque no me sé lo de mi cuenta ni los números. El segundo pago, pues muy utilizado, suele ser también Paypal. No sé por qué esto ha salido mal. Paypal, bueno, pues tampoco tengo cuenta. Lo normal, pues cojo mi tarjeta. Pero ya en este tiempo yo voy pensando, ¿y si meto la tarjeta en la cuenta y no es del todo de confianza? Pues me levanto, voy a por ella y al final muchas veces lo dejo y digo, bueno, pues luego vengo. Y esto que estoy hablando es a nivel particular. Nosotros, en 2019, nuestra empresa familiar debutó online. Y entonces, cuando tienes una empresa de hace 30 años que vende offline, pues para nosotros fue muchísima ilusión. Cuando estaban desarrollando nuestra web, pues entonces intentamos o dijimos cómo se iba a pagar, implementar el pago. Y yo ya había oído, pues esto de Bizum, que ya se utilizaba, por supuesto, a nivel particular. Y dije, ¿por qué no hacemos un pago Bizum a través de nuestra web? ¿Qué me encontré? No se puede. Bastante me dijeron. Digo, ¿que no se puede? Vamos para allá. Ya en 2019 había tres grandes bancos, que eran el BBVA, Bankia, el OICA y Saban, el Banco de Santander, que ya habían firmado convenios con las pasarelas de pago para que se admitiera el pago Bizum online, que, como sabéis muchos, no tiene que ver nada con el sistema individual entre personas. Y entonces, ya entonces, nosotros tenemos una administración de loterías. Fuimos la primera administración de loterías de España en admitir el pago Bizum cuando lanzamos nuestra web. De ahí la sonrisa, ¿no? Bien, pero no, decepción. ¿Por qué? Estaban empezando. Entonces, lo primero que me encontré es que los comerciales de los bancos, aunque estaban firmados los convenios, ni siquiera sabían lo que era. En segundo lugar, no era fácil porque no todos los bancos admitían el pago Bizum web, aunque admitieran el pago Bizum online. Perdón, individual. Por otro lado, si lo admitían, no era fácil. El usuario se tenía que registrar dentro de la plataforma, decir que iba a comprar a través de una web. La plataforma o el banco le creaba un pin, parecido a los de las tarjetas. Los comerciales de los desarrolladores web estaban siempre reunidos, nunca solucionaban los temas. Y, bueno, la verdad es que contablemente no era nada fácil. ¿Vale? Entonces, terminamos nuestra campaña primera 2019-2020 y, por discrepancias, además, con el banco, eliminamos la posibilidad de pagar Bizum online, porque, además, no era operativo. Pero, en los años 20 y 21 estuvimos haciendo un tuneado, es decir, a través, además, precisamente fue el Meetup, Alfonso, que estará por ahí, una de las reuniones que tuvimos, que vimos que se podía introducir dentro de WooCommerce, una pestaña en que tú podías escribir Pago Bizum, ponías el logo y, entonces, era Bizum como si fuera individual, aunque te lo hacían en la web, era teléfono a teléfono. Pero, en 2023 hubo un cambio. Yo tuve que empezar a viajar de Murcia a donde estaba mi negocio, que era en Toledo, por circunstancias familiares, y empecé a comprar un billete de tren. Al comprar el tren, oh, sorpresa, ponía Bizum. Y, entonces, pagué facilísimo, metí el teléfono, tal. Mi app del banco, un minuto, y sin nada, sin levantarme a por la tarjeta, sin hacer nada, pude comprar un billete. Los que están en la región de Murcia, saben que que Renfe sea el detonante de algo positivo, creo que es casi imposible. Pero sí, también dije, si Renfe puede, pues yo puedo, ¿vale? Y todas estas empresas y muchas más, hoy en día tienen Bizum web en sus páginas. Es muy sencillo. Hablamos del corte inglés de Caldón, que fue alguna de las primeras. Y esto es solamente una pequeña muestra de lo que podemos hacer. Vamos a ver, advertencias. Es una forma de sacar con risas, pero aún así, aún así, nos da problemas. Seguimos yendo a los bancos, y digo seguimos yendo porque yo fui cuando ya veía que Renfe, Iberia, etc., se podía admitir el Bizum online y me decían lo mismo, Bizum, esas cosas de chiquillos, eso no, en las webs, no. Y yo decía, madre mía. Por otro lado, los bancos se acomodan y no siempre te solucionan los problemas. Pero otro problema más importante es que los propios desarrolladores de la web tampoco saben cómo funciona. Entonces, si el particular no sabe, el banco no le da soluciones y el que hace la web no se lo pone fácil, pues no generamos confianza. Creo que todos sabemos, los que estamos aquí, que los usuarios de Bizum son los más activos para compras, porque es muy sencillo. Metes tu teléfono, entras en la aplicación y no pasa nada, no das ningún dato personal, sencillamente pagas. Aquí, como inciso, advierto que no paguéis nunca a un número de teléfono. Siempre meterle en vuestra agenda, porque Bizum no admite descargos o devoluciones. Entonces, tenéis que tener muy claro a quién vais a hacer el pago. Y si metéis un número mal, como anécdota, pues hay gente que te llama y te dice, ay, que es que te he pagado la cuota del colegio de mi hijo y resulta que, bueno, eso es una advertencia. Todas las plataformas, Resist y CKBAN, tiene adaptado el sistema Bizum y cuando digo Bizum es online. ¿Vale? WordPress, como desarrollador, tiene un plugin en el cual se puede pagar Bizum online. Entonces, yo para mí no debe haber ningún WooCommerce o e-commerce que esté trabajando con WordPress que no incluya esta forma de pago. ¿Por qué? Pues porque queremos generar sonrisas. ¿De acuerdo? Yo pienso que debe estar muy claro en nuestra plataforma que podemos pagar por ahí, porque somos generadores de sonrisas. Ya sabemos que muchas veces los bancos son tiburones. Tú vas allí y te asustan. Si tú no sabes algo y a ellos no les interesa, pues te machacan. Esa es la realidad. Por otro lado, el desarrollador web también tiene que saber cómo, igual que le decimos cómo optimizar la página, cómo generar público o buen público de audiencia. También es importante. ¿Por qué? Porque un comerciante, ¿qué es lo que quiere? Lo que venda, da igual. Quiere vender, quiere vender mucho. Quiere que la gente pague fácilmente. Que vea su foto, que se cargue la página, eso lo escuchamos todos los días, tener contenidos. Perdonadme, pero yo no pertenezco a ese mundo, pertenezco al comerciante. Entonces, queremos que todo eso y es verdad, porque vosotros sabéis que funciona. Si no se carga la foto, pues al final también la gente se va. Pero queremos vender y queremos vender y que nos paguen bien. ¿Para qué? Para que al final, como hice yo con Renfe, me vaya con una sonrisa. Existe el Bizum Pro, que es muy económico y que es de pago inmediato. ¿Qué ventaja tenemos ahora con el Bizum hoy en día? Pues que antiguamente, cuando pagábamos a través de Bizum Web, ni siquiera la plataforma nos comunicaba lo que habían comprado ni quién había pagado. Hoy en día es como una tarjeta de crédito. La comunicación es muy fácil. Entonces, contablemente, a los comerciantes ya nos resulta cómodo, porque igual que es pago por tarjeta, el sistema te comunica que han pagado, pues aquí igual, comunicando todo sin ningún problema. ¿Podemos sacar sonrisas? ¿Podemos diferenciarnos? ¿Cuántas veces decimos que tenemos que diferenciarnos de la competencia? Pues, señores desarrolladores, copywriters y todo lo demás, vamos a diferenciarnos. Y además, ¿se puede pedir más? Pues sí, mira, investigando estos días, he visto que aparte de poder instalar el Bizum en nuestras plataformas e-commerce, existe, que creo que lo ha desarrollado una empresa de Córdoba, un plugin que no sé lo que vale, porque eso os lo dejo a vosotros, porque además los comerciantes, cuando vemos que hay resultados, pues estas pequeñas cantidades muchas veces no nos asustan, un plugin en el cual, a través de la plataforma Resis, con el famoso formulario de Contact Form 7, que seguro que todos lo conocéis, y con Bizum, sin tener catálogo, se pueden hacer pagos de pequeñas facturas, donativos, servicios. ¿Cuánta gente dice, no, yo no tengo WooCommerce y entonces no puedo admitir Bizum? Pues eso se ha terminado. Para nosotros eso es magia, la magia de poder comprar y pagar en un momento y sin ningún problema. Así que, señores, aquí os dejo para que estudiéis, que vosotros sois que tenéis que hacer cómo instalar todo esto y vamos a generar muchísimas sonrisas. Vamos a pagar, era mi trayectoria, así que me monté con nuestra mascota en la moto y dije a por ellos. ¿De acuerdo? Muchos días, muchas gracias y buenos días, que yo ya... Gracias.